6.17 y saludamos a esta hora a la diputada Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señora Lozano, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, mil gracias por la invitación y esta oportunidad. A ustedes mil gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. ¿Qué significa para los venezolanos que Alex Saab esté ya en poder de las autoridades estadounidenses? ¿Qué esperanza guardan los venezolanos de lo que pueda hablar y decir Alex Saab? Bueno, fíjate, para los venezolanos es un acto de justicia, de por fin se haya reconocido la verdad de las denuncias que se iniciaron en el 2016 y 17 que hicieron los diputados Juan Guaidó y Carlos Paparoni en esa oportunidad con el tema de las cajas CLAP evidenciando irregularidades detrás del programa y la figura de Alex Saab. Eso se inició el 8 de febrero del 2017. Desde ese momento para acá nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente la conformación de una red criminal, de una red que se aprovechó de los recursos y de todos los beneficios que podían tener para traer las cajas CLAP y desmejorando poco a poco y con saña, se puede decir, criminal para desatender a los venezolanos que estaban en crisis. Además de eso, vimos cómo el régimen de Maduro, junto con las investigaciones también nos enteramos de la anuencia y la participación de los hijos de Cilia Flores y todo un entramado dentro del régimen para los sobornos que se realizaron y aprovechar todos los recursos para lograr esa red de corrupción y de sobornos que hicieron en el país, con además aliados en otros lugares que ya estamos descubriendo y que se han venido descubriendo. Una acción, como dije, criminal y que con esta extradición de Alex Saab, el principal y coordinador de todo este entramado hoy estamos descubriendo entonces la verdad y haciendo justicia como corresponde. Diputada, buenos días. Aparte de todo este entramado criminal que usted menciona ¿Cree usted que Saab es testaferro de bienes de Nicolás Maduro, de su familia, de sus aliados? ¿Vendrá eso en las confesiones de Saab? ¿Qué esperan? Sí, según las investigaciones, como ya dije, están vinculados los hijos de Cilia Flores, Cilia Flores y muchos funcionarios del régimen que se prestaron para este tipo de acción. Sí, diputada Lozano, de todo lo que nos cuenta y que ya es ampliamente conocido por la opinión pública, las cajas CLAPS, los negocios con Irán, aparentemente los vínculos con narcotráfico, las propiedades de Maduro y de su familia, ¿Usted qué cree que es lo más grave que podría temer hoy el régimen de Maduro si Saab decide decir? Bueno, fíjese, a Maduro le espera la cárcel. Sin duda alguna, con esta investigación gigantesca y dolorosa para el país, en donde se ha traficado con nada menos y nada más que con la alimentación, las medicinas, las necesidades del pueblo venezolano, pero además con nuestros recursos, el oro, como ya también está establecido, y con los recursos, con el dinero, con los recursos de los venezolanos que se pudieron haber utilizado y se debieron haber utilizado para el bienestar de los venezolanos, sin duda alguna. Ya comprobado como además ha manifestado Maduro en la defensa de Alexa utilizando artifugios que no le corresponden, como el caso de que sea diplomático, porque estas denuncias y este juicio se vienen iniciando antes de que se iniciara el proceso de negociación, queda claro que Maduro está absolutamente vinculado con todo este tema, este drama, esta desgracia de la corrupción que ha acabado con Venezuela, y sin duda alguna también le espera la cárcel como le espera a Alexa. Bueno, fíjate, yo no tengo precisión de cuánta familia de Alexa está aquí, pero lo que sí tengo claro es que el régimen es capaz de cualquier cosa y cualquier cosa con vacío con nuestros presos políticos que los han lanzado por un piso 10, como el caso de Albán, o que han muerto 10 o los han asesinado dentro de la cárcel, cualquier cosa puede pasar con él para defenderse, ¿no? Incluso eso que ustedes mencionan, el régimen es criminal y es capaz de utilizar cualquier argumento, cualquier acción con tal de defenderse y de salvarse. No lo va a lograr, esta vez no lo va a lograr. Han sido múltiples las denuncias de asesinatos, de injusticia, de violación de derechos humanos y de corrupción, que es lo más grave que nos ha pasado, porque esa es solamente una partecita de lo que ha sucedido con este régimen durante estos 20 años. Así que yo creo que no habrá posibilidades, como ustedes saben, él ya tiene múltiples sanciones, pero además tiene una recompensa, pero además tiene todos los mecanismos para presionar, para lograr que de una vez por todas se descubra y salgamos de este régimen que ha sido oprobioso y delincuente. ¿Ustedes consideran que hay más empresarios colombianos implicados en esto que pasó, por ejemplo, con todo lo de los CLAPS y con todos los medicamentos y alimentos que iban hacia Venezuela? ¿Muchos de ellos también en mal estado? Sin duda, sin duda, para las investigaciones que se han hecho y que hemos leído, que se han hecho, que están haciendo los expertos con este tema y los abogados y todos los investigadores, sin duda hay gente vinculada no solo de Colombia, sino de México, de Turquía, de muchos países con los que estaban vinculados, en el mismo Italia, muchos países que estaban vinculados en este drama, en esta confabulación contra Venezuela y contra los venezolanos, porque la verdad es que un hecho como este además ha jugado con la vida de los venezolanos, con la atención a los venezolanos y ha agravado la situación tan crítica en la que estamos hoy en Venezuela. Son las 6 de la mañana, 25 minutos, 6.25, es la diputada Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, buen día para todos.